Hello guys, ¿cómo están? Vamos a empezar a hacer nuestra escena de Halloween, de la noche de Halloween. Feliz día de las brujas a todos aquellos que vean nuestros videos, vean cómo ando cambiada y por debajo tengo mi pijama también puesta. Vamos a empezar ahora, vamos a apagar la luz un poquito, pero va a estar rodeado de luz. Síganme. ¡Ah! Voy a pedir candy. ¡Y van mi pinche! ¡Puye, para él ese no! Ok. A ver si hay alguien. ¡Oh no! Hay alguien ahí. ¡Chicor treat! ¡Chicor treat! ¡Chicor treat! ¡Chicor treat! ¡Chicor treat! ¡Cicor treat! ¡Suscríbete al canal! 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 I'm so scared Oh no Oh no Hey Hey, come back I know you're there Hey Hey Oh no Yeah Yeah Okay Please, take some candy Please, take some candy Welcome to the haunted house Welcome to the haunted house Okay, recuerda que Si te gustan estos videos Dale like Dale subscribe Deja comentario Activa la campanita Todo esto lo hemos preparado Con mucho amor y mucho cariño Para ti Tu sabes si te va a gustar Vota por cada uno de nosotros Miguel, Ana, Belén, Aisea Alma y tu servidor aquí presente Alma se tuvo que encerrar Porque Aisea Esta chiquito Le dio un poquito de miedo Pero Vamos a prender la luz Para que todos vean Que somos nosotros Happy Halloween Vean a Miguel Como se mira De chistoso Te enseñe la cara a Miguel Voten por Miguel Voten por Ana Voten por Belén Hasta luego guys Estoy agitada I love you Happy Halloween Be a be depressed Happy Halloween Bye guys